El diálogo El diálogo, lo tocamos en el primer segmento y ahora vamos a reducirnos o focalizarnos en Venezuela Territorio venezolano Hemos visto que el diálogo no ha servido para nada Incluso la liberación de presos políticos no fue tal porque lo que eran medidas de libertad y fueron 5 de casi 200 presos políticos Lo que sí ha demostrado es que hay una gran división y dobles caras Vemos por ejemplo como Henry Falcón dice que ese diálogo no va a producir nada en 10 días porque sabe lo que está ganando es tiempo Dice que eso fue algo que se subrogó Enrique Capriles cuando dijo que si el 11 no estaba listo salían a la calle Es lo mismo que dice Samper cuando amenaza que se pare de la mesa no lo van a permitir O sea, uno de los garantes dice que no va a permitir que otro se pare de la mesa Bueno, debería ser un hecho en el cual él es en la balanza Hay mucha presión del Vaticano No va a haber un arreglo de 11 días igual que Falcón para no crear falsas expectativas O Carice y Henry Ramos Alou que están en un tándem Ellos piensan que la gente de verdad tiene problemas mentales Y lo que dicen que esto fue culpa o gestión del Vaticano O una concesión de los partidos venezolanos con el Vaticano Pobrecito porque el Vaticano lo necesitaba No es así Tan es así que Dios dado Dice que no va a haber elecciones Saboteando la mesa del diálogo Jorge Rodríguez Basta no hablar de cómo sabotea y es miembro de la comisión del diálogo Maduro ya dijo que no entra ni con balas ni con votos Justamente el día que llegó Thomas Shannon Que lo que llevó fue un bozal y la brida Para retener a María Corina María Corina representa los intereses de Estados Unidos Y qué pasó, la frenaron y estamos en un status quo Que estamos llegando, parecía que no Iban a tomar la calle, salió la otra, hicieron el show de Leopoldo El show de Ceballos Todo se fue diluyendo y ya hoy, 7 de noviembre Estamos a cuatro días de cumplir lo que buscaba el diálogo Ganar tiempo para reordenar fuerzas Patear la mesa después y seguir con el show Ya de aquel viernes sabemos quién es el próximo presidente de los Estados Unidos La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por La Hora de Abelardo Izaguirre fue presentada por